Bueno, realizamos un sorteo para lo que era el Día del Niño, entre todas las sucursales, tanto de Nexon en Entre Ríos, Santa Fe, y tuvimos la suerte de que la adjudicataria de la Playstation es Patricia Colombero, de nuestra localidad de San Carlos. Así que bueno, estamos muy contentos por eso, la recibimos para hacer la entrega de la Play. Patricia, ¿cómo te enteraste del sorteo? ¿Cómo te inscribiste? Contanos. Bueno, mirá, me anoté en una historia de Instagram, que vi que había un sorteo, me anoté por la web, completé un formulario y bueno, me llamaron un viernes, el viernes pasado, que había salido ganadora con mi número de documento y bueno, así que súper felices, imaginate mis hijos, muy contentos, un premio súper. Tenés justamente chicos que la pueden aprovechar. Sí, tengo dos hijos de 23 y de 14 y estamos contentos, ya la pusieron en marcha, pero ya me la entregaron, así que ya la aprobaron y estamos muy contentos. Lucy, ¿ella es ganadora de entre cuántos participantes? Y de alrededor de, sí, fácil, 50.000 clientes entre todas las provincias, tanto de Entre Ríos como de la provincia de Santa Fe, hay Nexon también en la provincia de Corrientes, así que sí, tuvimos muchísima suerte que haya caído acá el premio. Claro, ¿es común justamente la realización de sorteos y demás? Sí, generalmente para fechas especiales, día del padre, día de la madre, en este caso día del niño, para las fiestas, siempre se realiza un sorteo que son publicados mediante redes sociales o de acuerdo acá en las sucursales, recibimos las urnas. En este caso, bueno, habíamos recibido la urna, también podían participar mediante los mailing que se entregaban bajo puerta, que entregamos tanto en las localidades cercanas y acá en San Carlos, así que también tuvimos muchísimos inscriptos acá. Bueno, en el caso de Patri, que fue mediante red social, pero también teníamos los cupones acá. Patri, ¿alguna vez te había pasado de ganar algo así? Bueno, la verdad que tengo bastante suerte, me he ganado muchos premios, así que se ve que la suerte me sigue. Bueno, Lucy, contanos también un poco, lo grabamos fuera de cámara, todo lo que se viene en Nexon, todo lo que tienen para ofrecer y demás. Bueno, nosotros acá en Nexon queremos ofrecer, invitar a aprovechar esta oportunidad, invitar a toda la población, tanto de San Carlos como de la zona, que se acerquen, que tenemos una financiación, bueno, de tarjetas nacionales, lo que es en 12 y 18 habituales, y ahora con las nuevas medidas que tenemos, 24 y 30 cuotas, todo eso con tarjetas nacionales, luego tenemos lo que es tarjetas regionales, que le llamamos nosotros, son las locales, es Mutual Argentino y Mutual Central, eso también da tres pagos sin interés, y ofrecer lo que es el crédito de la casa, nuestro crédito exclusivo, que con mínimos requisitos se pueden acceder a un crédito de la casa. A su vez, siendo cliente de la casa, también, bueno, pueden acceder a lo que es préstamos en efectivo, porque además de tener una amplia gama de artículos del hogar, también ofrecemos préstamos, siendo cliente de la casa, bueno, sujetos a una evaluación crediticia mínima, pero que, bueno, se acerquen, que serán asesorados de la mejor manera.